¡Suscríbete! Quiero ver un documental, guarda ya la maquinita, ¿vale? O sea, ya está bien, llevas 6 horas que se te va a quedar en el culo carpeta Vale, que no me chillas, tengo mejores cosas que hacer un martes a las 10 de la mañana Como si solo tuviera vida, ¿eh? No te fastidies Ya voy Cagar podré, ¿no? Por lo menos O tampoco Me voy a cagar Y vosotros también iros a cagar En cuanto salgan la guardan, ¿me oyes? Pues como estamos obligados, por mandato divino de padre A guardar Switch, no nos queda otra Así que vamos a empezar con la pantalla Que como veis Es pequeña pero muy robusta Con su cable de carga USB-C Su patillita para jugar en modo tablet o PTC Y procedemos A guardarla en su funda Que viene completamente justa Para guardarla Como todo en la caja, como la consola en sí Que si habéis visto la noticia del despiece No cabe nada más El Joy-Con Que ya le hemos quitado previamente El L y el R Que no es más que un poco de plástico Para llegar mejor Para llegar a estos pequeños botoncitos Que iría aquí Por supuesto en su plástico Como esto que también iría, por supuesto En su plástico Aquí tendríamos Para guardar El acople del mando Que no deja de ser conectores Para saber con que player estamos jugando Y el dock Que el dock es austero Pero Tiene su encanto No deja de tener su encanto Aquí es donde se pasan los cables Que van totalmente Van camuflados Para hacer bonito Porque vamos Que un cacho de plástico Que sea bonito No es fácil Y este pues no lo es Pero por lo menos No llama la atención ¿Qué iría aquí guardado? Aquí debajo tenemos los cables Que por supuesto incluye HDMI Y nada Como estamos obligados a A guardarla Pues procedemos A ello Inboxing En su caja Bye bye